Música Acabar con la desigualdad educativa de género, el reto de Iberoamérica, señala la Unesco. Brasil se pinta de colores gracias al pincel de los genios posimpresionistas. Las 10 mejores universidades de México, según prestigiosa proveedora británica de información académica. El Instituto Nacional de Antropología e Historia rescata restos óseos de MAMUT en el Estado de México. Y les recomendamos ampliamente el tema que les tenemos preparado en esta emisión, en nuestra sección de entrevista. Bienvenidos, es un placer tenerlos nuevamente en Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo de ILSE. Quédense con nosotros en los siguientes 30 minutos, que tendremos mucha información de tecnología, medio ambiente, cultura y salud en Iberoamérica. ¡Comenzamos! ¿Cuál es el panorama iberoamericano con respecto a la equidad de género en el campo educativo? Un informe de la Unesco publicado recientemente nos da más detalles. A fin de dar cuenta de la calidad de la educación en Iberoamérica y guiar la toma de decisiones en políticas públicas educativas, la Unesco ha analizado la brecha de género en materia educativa con base en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Educativo Terce. Con dicha investigación, se concluye que la desigualdad de género en la educación, que impacta en los logros del aprendizaje por áreas de estudio, es un gran reto en América Latina. En primer lugar, se observó que los estudiantes varones tienen mejores resultados en matemáticas, mientras que las mujeres dominan en el área de la lectura y la escritura. En el caso de los hombres, un bajo nivel de competencia en lectura incrementa la probabilidad de repetición o abandono escolar, lo que se traduce en una reducción en la participación educativa a nivel terciario. Por otra parte, un bajo rendimiento en matemáticas y ciencias puede reducir su interés en carreras que por lo general ofrecen más oportunidades de obtener altos ingresos como las ingenierías. Sin embargo, la magnitud de esta ventaja por parte de uno y otro género, según el área específica, difiere por grado y por países. Así, las estudiantes obtienen mayor puntuación que ellos en la mitad de los países considerados y viceversa en la otra mitad. En el área de matemáticas, en sexto grado, hay una clara ventaja para los varones, mientras que las mujeres tienen mayor nivel en lectura y escritura, tanto en el tercero como en el sexto grado, habiendo en este último una mayor diferencia. Este incremento en el sexto grado respecto al tercero, sugiere que las brechas pueden estar vinculadas con la progresión en el sistema educativo, es decir, a mayor grado, mayor es la diferencia. Aunque en ciencias no se percibe un patrón claro, la ventaja por género se encuentra dividida y la brecha entre ambos es poco significativa. Comparando los resultados de investigaciones anteriores, se percibe que estas diferencias no suponen ninguna novedad, ya que la ventaja en cada área era igual por cada género. Eso sí, ha habido algunos cambios, ya que la ventaja de las estudiantes de tercero se generalizó en toda la región, al contrario de las de sexto grado, donde la brecha se redujo en casi todos los países analizados. Del mismo modo, la cantidad de países donde hay una gran inequidad de género en tercer grado en matemáticas también disminuyó, así como en sexto grado, donde se redujo la diferencia entre chicos y chicas. Este fenómeno social hace cuestionarse cuáles son las variables que inciden en esta brecha. A nivel de escuela, el estudio señala que el nivel socioeconómico de la institución, la región, la dependencia administrativa y las prácticas docentes influyen. Analizando al estudiante, se observa que afectan más variables. El nivel socioeconómico del mismo, su sexo, el nivel educativo y las expectativas educativas de los padres, así como su supervisión, son algunos de ellos. Sin embargo, cada una de estas variables dependen también del país. Así, en Paraguay y Colombia inciden en la diferencia de género en tercer grado en lectura, mientras que en Costa Rica, República Dominicana, Paraguay, México y Uruguay marcan la brecha en sexto grado en lectura. Para paliar este problema, la UNESCO elabora una serie de recomendaciones que podrían disminuir la brecha de género. Los primeros que deben considerar la desigualdad entre hombres y mujeres como un tema prioritario en materia política son las autoridades nacionales y locales. Esto implica reforzar en los discursos y orientaciones al sistema escolar la necesidad de ofrecer oportunidades para que cada género se refuerce en aquella área donde sufra más carencias, así como monitorear constantemente la inequidad en términos de acceso, trayectoria educativa y logros de aprendizajes. En segundo lugar, hay que revisar el currículum y los materiales educativos para eliminar sesgos de género. Además, hay que reformar la formación inicial y continua docente con un enfoque de género. Finalmente, es necesario desarrollar estudios que ayuden a comprender los fenómenos educativos que se encuentran detrás de las desigualdades de género. El colorido de los lienzos de grandes artistas plásticos que revolucionaron el arte pictórico cubren las paredes en un importante museo en Brasil. Estos son los detalles. El talento de los genios posimpresionistas de la pintura llegó a Brasil en una exposición que muestra 75 obras de quienes protagonizaron una revolución en la historia del arte. Con las pinturas de maestros como Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Georges-Pierre Serrault y Paul Signac, la muestra El triunfo del color engalana el Centro Cultural Banco do Brasil de Sao Paulo, en una oda a un periodo artístico que tiene mucho que ver con nuestros días. Los posimpresionistas buscan cosas muy parecidas a lo que nosotros buscamos hoy, como la sencillez y la verdad, afirmó el comisario Pablo Jiménez Burillo, director cultural de la Fundación MAFRE, que comparte curaduría con el parisino Musee d'Orsay. Estos artistas querían hacer un arte que fuera de verdad y que esa verdad tuviera que ver con la vida, es decir, que el arte no fuera algo para los museos, explicó Jiménez, quien aseguró que esas dos ideas fundamentales tienen mucho que ver con nuestros tiempos. Y para conseguirlo, los posimpresionistas elevaron el color hasta donde nunca había llegado, evitando cualquier mimetismo con la realidad. No obstante, cada artista abordó esta transformación desde un ángulo diferente, algunos bajo una perspectiva científica, otros sensual, emocional o incluso cerebral. No en vano señaló Van Gogh que en sus cuadros trataba de exprimir con el rojo y el verde las terribles pasiones humanas. Una cita con la que la exhibición abre las puertas al público para invitarlo a sumergirse en un universo cromático que se adentra en los senderos de la modernidad. El simbolismo de Gauguin es otro de los pilares del recorrido, que presenta dos fases claves del artista. Su retiro a la pequeña localidad de Pont-Aven, en la Bretaña francesa, y sus años en Tahití, donde descubrió, en palabras del curador, un color mucho más brillante y puro, además de la idea de la inocencia. Así lo demuestra Mujeres de Tahití, una de las obras representativas del autor y protagonista de la exposición, pero cuyo proceso creativo se remonta a la búsqueda de lo primitivo, de aquello que esté alejado de la civilización. Una concepción del arte que se valdrá del color no realista para expresar el mundo desde un punto de vista metafórico, lo que conecta este periodo con el arte contemporáneo. Cada vez importa más el artista y su subjetividad, y ese principio influirá el siglo XX y marcará también nuestra forma de ver el arte, agregó Jiménez. La muestra continúa con el puntillismo de Ceró, una novedosa técnica basada en las leyes físicas de la óptica a fin de crear una imagen a partir de diminutos puntos de colores, trazos que llegan incluso a iluminar el lienzo sin luz. Pero los artistas no siempre fueron fieles a estrictas normas y el color fue, a menudo, ganando arbitrariedad, lo que lleva al espectador hasta los cimientos del faubismo. La osadía y la violencia pictórica de las fieras, tal como tildaron a este grupo de artistas y cuyo máximo exponente fue Matisse, da un giro a la narración y muestra otra vertiente de los pinceles, capaces de crear un árbol rosa, un cielo amarillo o una calle verde. Es precisamente lo que ocurre en El puente de Charing Cross, de André Derain, uno de los íconos del faubismo que cuelga a pocos metros de la última obra de la exhibición. O Dalisca con pantalón rojo de Matisse. Toda una paradoja para el público porque la única pieza del autor en esta exposición es precisamente una en la que el artista regresa a la figuración, ya que como explicó Jiménez Burillo, todo el arte igual que nosotros mismos no es más que un afán de ir hacia adelante y luego volver hacia atrás. Porque nuestra historia es el no poder avanzar sin dar de vez en cuando un paso atrás, pensar y volver a salir, concluyó el comisario. Después de Sao Paulo, donde permanecerá hasta el próximo 7 de julio, la muestra viajará a Río de Janeiro y podrá ser visitada entre el 20 de julio y el 17 de octubre. El mexicano Horacio Franco es reconocido como uno de los talentos musicales más destacados a nivel internacional. Tanto en su faceta de director como de flautista, busca acercar a los jóvenes a la buena música. Horacio Franco suma ya más de tres décadas de brillante carrera como una de las artista polifacético, cuyo repertorio incluye no solo música clásica, sino también tradicional, popular y contemporánea. Franco ha roto esquemas. Transformó la visión de la flauta de pico, comúnmente considerada como un instrumento escolar o de aficionados, en un instrumento profesional. Por otra parte, se aleja totalmente de la apariencia convencional del concertista al crearse una imagen más acorde a un hombre espectáculo. De sólida formación académica, ha pisado lo mismo importantes recintos mundiales de la cultura que los escenarios más populares, pues su consigna es que la música llega al mayor número de personas y estratos posibles. Por otra parte, Horacio Franco realiza una invaluable labor de difusión cultural a través de clases magistrales, proyectos educativos y de apoyo a sectores marginados de la población, además de contar una ecléctica e interesante carrera discográfica. Periódicamente, organizaciones especializadas realizan evaluaciones de diversas instituciones educativas y con respecto a esto, les presentamos los resultados de las universidades mexicanas. Cuacuarelli Simons es la calificadora británica que tras más de dos décadas se ha posicionado como líder global en lo referente a información académica, especialmente la de educación superior, por lo que cada año realiza un ranking con las mejores universidades de varios países. En el caso específico de México, presentaron las 10 instituciones académicas mejor valoradas, considerando aspectos como la reputación entre la población, la perspectiva de los empleadores, las habilidades de los alumnos, la calidad de las facultades, entre otros. Cada elemento tiene un valor distinto. Una vez más, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se colocó en el primer lugar de la lista y en el sexto lugar americano. Cabe destacar que la reputación académica entre la población de la universidad es de 100 puntos. Por otro lado, los empleadores de la institución también la calificaron con 100, mientras que las facultades y las habilidades de los alumnos obtuvieron un puntaje de 83.3. Conocido popularmente como el TEC, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey logró de nuevo obtener el segundo lugar del país. Su posición en el continente es el noveno. La reputación entre la población es de 97.7, la de los empleadores de 100 y las habilidades de los estudiantes de 97.4. Este año, la Universidad Iberoamericana le quitó el tercer puesto al Instituto Politécnico Nacional. La reputación por parte de los empleadores creció al 96.6 y las facultades de los alumnos alcanzaron 51.6 puntos. El Instituto Politécnico Nacional IPN bajó en escalón este 2016 y se ubicó en el cuarto lugar. La reputación ante la población es de 66.7, mientras que las habilidades de los estudiantes lograron llegar hasta los 63.2 puntos. Desde el año pasado, la Universidad Autónoma Metropolitana UAM logró escalar cinco lugares. Mejoró aspectos como la reputación académica entre la población con 79.9 puntos, pero sigue en los últimos lugares de facultades de alumnos con la puntuación de 39. El Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM subió dos lugares respecto al año anterior. Aunque su posición en el continente es en el número 37, su reputación por parte de los empleadores alcanzó los 96.1 puntos. La Universidad de Guadalajara logra mantener el séptimo lugar, con 80.6 puntos en la reputación académica por parte de la población, 60.1 por parte de los empleadores y 80.6 puntos en las habilidades de los estudiantes. Aunque la reputación de la Universidad Anáhuac por parte de la población tenga 70.8 puntos, las habilidades de sus alumnos alcanzaron este año los 94.7. Su posición en el continente está en el número 51. La reputación dada por los empleadores de la Universidad de las Américas Puebla a esta institución llegó a los 82.3 puntos, mientras que la reputación entre la población únicamente alcanzó 39.3. Las facultades de los estudiantes tienen un peso de 55.1 puntos. La Universidad Autónoma del Estado de México escaló dos posiciones en comparación al ranking del año pasado. La reputación académica entre la población es de 88.6 puntos, y las habilidades de los alumnos alcanzaron los 39.5 puntos. Bienvenidos a un museo del siglo XXI, en un edificio majestuoso del siglo XVIII que fuera el convento de Ventlemitas, orden religiosa que ocupó el edificio hasta 1820. Actualmente, el Museo Interactivo de Economía mide. El MIDE es el primer museo del mundo dedicado a temas de economía, finanzas y desarrollo sustentable. Además, cuenta con las tecnologías más avanzadas y ofrece a sus visitantes mucha diversión. ¡Felicidades de los estudiantes! Empezamos a los estudiantes en el centro de Europa. ¡Felicidades de los estudiantes de la zona de la plataforma! ¡Felicidades de los estudiantes de la zona! Y vamos a formar un poquito. ¡Suscríbete a la zona de la zona! ¡Felicidades de las autoridades de la zona! ¡Felicidades de las autoridades de la zona! El museo cuenta con cuatro pisos, cada uno ocupado con una sala de una temática diferente. Otro de los espacios del MIDE es el Centro de Orientación Económica, el cual se encarga de todo lo referente a la información de los temas que definen a este museo. El museo cuenta con diversos recursos y materiales electrónicos, que van desde documentos en PDF hasta simuladores de mercado de bancos centrales. El Foro Educativo del MIDE es un espacio de extensión académica que ofrece cursos de todos los niveles, desde cursos básicos hasta diplomados. Además, ofrece una especialidad única en México. El MIDE es un espacio de extensión académica. El MIDE ha sido reconocido mundialmente como pionero de la educación económica y financiera, con una gran variedad de opciones interactivas. Entonces, ahorita vamos a hacer tu propio billete, ¿vale? MIDE ha sido reconocido mundialmente como pionero de la educación económica y financiera, con una gran variedad de opciones. Finalmente, finalmente tienes tu billete al estilo. Gracias. La experiencia de visitar el MIDE es cada vez más amplia. Más exhibiciones, más programas, más cursos y diplomados. Si quieres invertir un poco de tu tiempo en algo que te reeditúe conocimiento y diversión, ven y conoce el Museo Interactivo de Economía MIDE. Bajo el lema Alianza para el Futuro, Alemania y México buscan impulsar sus relaciones bilaterales, celebrando un año dual en 2016-17, con la realización de diversas actividades en ambos países. Con tal motivo, la cadena alemana de radio, televisión e internet Deutsche Welle lanzó recientemente el proyecto multimedia Hashtag Mex-Bajo Mania para jóvenes mexicanos y alemanes, a fin de construir puentes virtuales sobre el Atlántico mediante la expresión de ideas y conceptos que identifiquen a una y a otra naciones. Más allá de Alexander von Humboldt y Frida Kahlo, queremos explorar los nexos que hoy día unen a las generaciones jóvenes de México y Alemania, expresó la Deutsche Welle. Se tienen preparadas 12 tareas creativas que se darán a conocer periódicamente a lo largo del año dual, para lo cual se convoca a jóvenes con mentes abiertas, críticas y creativas, para que envíen fotos, videos, textos y comentarios, así como tweets, posts relacionados con determinados temas. Ustedes generan los contenidos, nosotros moderamos el diálogo, publicaremos las mejores ideas en nuestra página web, creando un álbum multimedia, México-Alemania. Señalan los organizadores, al participar en una de las 12 tareas, podrán ganar además un viaje a Berlín, donde serán los invitados especiales del programa Aquí Estoy. Mayores informes sobre el proyecto hashtag mex-mania en la página web dw.com-mexmania o bien dirigirse al correo mexmania.dw.com. Hoy, en Horizonte Iberoamericano, estamos muy contentos de estar acompañados por Larissa Pahomov. Ella es la autoridad de Authentic Learning in the Digital Age y también es profesora de inglés y jornalismo en SLA, the Science Leadership Academy in Philadelphia and Pennsylvania in the United States. Larissa, thank you so much for your time. Thank you. And, well, first, could you explain to us what is Authentic Learning? How could you define it? Sure. So, Authentic Learning has to be true to the students who are doing it. So, in some way, they have to see why it's meaningful and why it will matter to them. Now, it doesn't always matter to them in the moment. Some people think, well, does Authentic Learning have to be about video games or pop music? No, but it has to be something where they see the value either immediately in their lives or in the long run. And, well, the title of the book is Authentic Learning in the Digital Age. So, how does this digital age or digital resources affect or how much does Authentic Learning rely on these digital resources? So, one of the biggest changes in the digital age is that students have unlimited access to knowledge, right? On the Internet, in the library, any facts or figures or information they need, they can get instantly, right? And they can also get teachers and tutorials and coaches and help with their skills online as well. So, if we know that students have this instant access, right, to learning and to information, the job in the school is really to help them how to find the information effectively, how to make sense of it, and then what you do with it once you have it. So, less just about memorizing numbers, words, information, and really building something with it. So, what does someone who opens this book, what should she or he expect finding in it? So, the book is written primarily for teachers who are already working in the classroom, and they are looking to shift their practice a little bit and make it a little bit more technology-friendly and also a little bit more student-centered, right, based on student questions and inquiry. So, what teachers should expect is just some basic prompts and suggestions about, okay, how do you change your lesson a little bit? How do you change the layout of your classroom? How do you change the way you write an assignment or the way you present instructions to students? And all of those little things can make a big change. And is the book targeted or intended for teachers or is it also targeted for students? I think if students read it, they really get a sense of what teachers do. So, if they're interested in that, they should read it. And my school, we're very open about the way that we teach the students, and they use a lot of the same language that we do. So, it's very comfortable for students to read, but it's written primarily for teachers and really a workbook for helping them with their practice. And do you have any advice for teachers to motivate their students to engage in this new learning process? I think the big thing about inquiry-based learning is that when you let students ask their own questions, you also have to make time for them to answer the questions. So, it's not just, okay, let's have an inquiry day and think of some great questions. You actually have to make the space for a lesson and for a project where then students can do something with it. But don't be afraid of that, because when they have their own question in that subject, they will want to do so much more and they will want to work so much harder. Okay, so, basically, the whole idea is to make the student and the teacher work as a team, right? It's to, this is not based in traditional education where the teacher teaches and the student... Sits there. Okay, and would you like to add something for our friends of Horizonte Iberoamericano? Do you have anything else to say? Just that I really enjoyed speaking here and all of the teachers have had wonderful questions. So, it's been great to learn from the teachers who are here, as well as share the story of my school. Well, well, thank you, thank you very much for your time and it was really nice talking to you. No es muy común que las obras públicas que requieran excavaciones dejen al descubierto hallazgos tan importantes como el de la siguiente nota. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, inició ya el rescate de restos de mamut Encontrados en las excavaciones realizadas para la introducción de drenaje en el pueblo de Chahuento, municipio de Tultepec, en el Estado de México. Informó la cronista municipal, Juan Antonieta Zúñiga Urbán, responsable operativa del sitio. Señaló que el INAH y la Alcaldía suscribieron un convenio para realizar el salvamento de los restos óseos, por lo que fue posible comenzar con el rescate de huesos de grandes dimensiones. Comentó que en Tultepec se han registrado cinco hallazgos fortuitos, pero nunca se hizo el rescate oficial y en este caso, la Alcaldía consideró que era muy importante realizar el rescate arqueológico del lugar. Vecinos de Chahuento informaron que en diciembre pasado, trabajadores municipales realizaban labores de excavación para introducir la red de drenaje en la avenida La Saucera y comenzaron a salir restos óseos. Entre las piezas halladas encontraron un colmillo y otros fragmentos óseos, los que aún no pueden definirse de qué tipo de pieza se trata, pero está confirmado que son restos de mamut. El arqueólogo del INAH, Luis Córdoba Barradas, está al frente de las investigaciones y ha realizado múltiples estudios arqueológicos en la región. En agosto de 2014, también en Tultepec, fueron encontrados restos óseos de mamut y en ese entonces, especialistas informaron que se tenían una antigüedad de al menos 12.000 años. Durante excavaciones para introducir servicios o realizar alguna obra, se han encontrado restos de mamut en los municipios de Coacualco, Tultitlán, Tultepec y Texcoco, región donde se ubicó el lago de Xaltocan. La flor de Isote fue reconocida oficialmente como la flor nacional de El Salvador por la Asamblea Legislativa el 21 de diciembre de 1995. Conozcamos más de esta planta en el siguiente collage. La flor de Isote fue reconocida oficialmente como la flor nacional de El Salvador La flor de Isote fue reconocida oficialmente como la flor nacional de El Salvador Eso fue todo por hoy aquí en Horizonte Iberoamericano. Agradecemos su compañía. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla o mandarnos algún comentario, sugerencia u opinión a horizonteiberoamericano.ilse.edu.mx Los esperamos en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes, Gerardo Bernal. ¡Hasta entonces! ¡Gracias! 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 P de nuevo, writer just��